Subí un poco ese beat, subí un poco ese beat Mano arriba, mano arriba, mano arriba El cordobeno es mejor, no te conformaste con la paliza anterior Cuando vayas para Marpla, después tramo un alfajor Te improvisando con tu flow, es elegante Te tiran la rima, lo rompen un instante O entendes como lo haces, seguro pego al beat tantas palabras Pero más paso en la street, dale un poco más Coge flow, viene a rapear, viene improvisando hermano Y vos te querés matar, es el de mi beat, la shit Te doy, busca revancha, pero te querés matar papujo Y estamos en mi cancha Cuando vayas para Marpla, después tramo un alfajor No derivo, tiro cristal hermano, la rima no me la escribo Fijate como sobrevivo, viene improvisando seguro que mi motivo Porque la verdad es que es un delirio Me la dejaste fácil para hacerlo, ese campeón consecutivo No entendes como lo hacemos, viene improvisando hermano, ya lo ponemos Porque la verdad es que no hago otro día Yo quiero plata para carabanear con ustedes, para llenar su librería ¡Tiempo! DJ, minuto para David Yo, 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 este es su cancha, no se bancan los trapos y no puede más Mira vos me ganaste en Buenos Aires, pero yo te gano en Rosario Dale loco, decime si eso sí duele más Anda para otro lado chico, estás para atrás, sos pura merca Esa es la vergüenza del rap nacional, no encaja el compás Mira vos me ganaste en el vocabulario Este tonto me parece que me va a prender un incensario Tengo las balas del motor incendiario, por eso te aplasto, gasto Yo también te presento la casa y el vocabulario No tenés deofías, no tenés de anima Hacés el rapero real, pero en sus canciones habla de minas Y te metes en un instante, te datas a escarlatina No tenés pamplina, prim, prim Anda, tómate el berretín para otro lado Que en un instante te quince por el fin No puedes estar cerca, tengo la parla Van a samascarla en un instante Aplasto a este guachito, a este falso bastín Yo tengo rima más inteligente No puedo hacer de cualquier forma biblioteca Está acá en la mente Este gano vuelve la discoteca Anda para otro lado, te saco los dientes y el corazón Mis sacrificios teca No puedes estar cerca, solo puedes estar Dice que esta noche te da cuenta el profesional A fuego Vamos, vamos, si no se sepan ustedes Anda a tu club, ya me encrivo al club porque soy superior Soy como Maravisa Martínez contra Chávez Júnior Sabes que en un instante te mato, vas al espacio exterior Que se siente en el rap y en el freestyle se da altura inferior Mi rap siempre es de encima Te descansa el toque Con que no tenés el toque Porque no prendes aunque sea de de toque Yo de toque te detono Yo de toque te paso por encima Con tarima y macrófono en un instante te detono Colisiono rimas Colecciono doctrinas Colecciono finas disciplinas Que te matan en Argentina Anda para otro lado ¿Quién querés convencer con tu rap falso? En un instante patadas, moita y al toque te calzo Anda para atrás, ven y hablas de la calle No te parece que tu mamá te cocina en el sartén Tus rimas y doctrinas tristes no se ven No representas nada, nene Deja de andar ser quilombos Con rapid cara de perro X-Men Mi rimas siempre se ven No te metes en quilombos Yo te aplasto, te bocadizo, el toque en mi tongos Anda a tocar las congas Soy un negro del congo Que con palabras y clásicas Nunca te hablo del porongo Ahora coque a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo Te aplasto, loco Vamos, coque, vamos, coque Vamos, coque Vamos, coque Vamos, coque Entra el coque Prima que te parte ¿Qué querés contar? Yo te lo hago en un instante Si tuve quilombos con los mutantes Vos preferiste chuparle el culo Para que después haga crecer se ve arte Vos preferiste chuparle el culo Que te lo hago en un instante Vos preferiste chuparle el culo Improvisando la rima que te estropea Te marea No sé qué mierda estás hablando Te flashea Vos preferiste chuparle el culo Siempre está nadando Vos entendés cómo lo hace Que vos acá no me ganaste Vos no contás historias de mina Porque siempre rebotaste Vos no contás historias de mina Y una pinta y los panguisos es un desastre Vos entendés cómo lo hace Seguro que va a filmarlo No habla del porongo Porque no sabe cómo usarlo Vos preferiste chuparle el culo Pero ponete cuatro Que te saco la virginidad Con este caso cuando lo haces Seguro que es impaciencia Y mi rabo de calle Es más real que tu conciencia Vos entendés Porque flóyate la playa Vienes improvisando La rima está en la batalla Porque te demuestro Cómo es mi improvisación El rabo está en la mente Puto está en el corazón ¡Vamos! 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 O sea, voy a entender cómo lo hace Coca-Flo todo el día Vos que me querés hablar de sabiduría Pero Coca-Flo prefiere hablarte de María Todos tus libros no te van a dar las palabras para contar la historia de mi vida Así que todo matela, Coca-Flo rima hermano, no te vas a flashear Voy a entender cómo lo hace la esencia El libro te da lo básico, tenés que aprender la experiencia Esto es así, te lo haces, y lo fui salvo, pa' mí sos un novato Voy a entender cómo lo hace, seguramente que no acota Este colecciona de todo, contra mi colecciona derrota Vos que me explota, vos querés rapear conmigo hermano, sos una marmota Voy a entender que viene y te moja la tanga Voy a andarte con tu libro, yo prefiero ser bien langa Eso es así, papá, vos que flot te lo rapea y te va a engrapar Vos lo entendés cómo lo hace y sos soberbio Quiero estar duro, ponme gente que dura por los nervios Y se derrota el micrófono, eso es lo que pasa cuando yo estoy en acción Vos lo entendés, es la detonación Y te va a quedar mudo porque vos sos un jabón ¡Tienes fotos! ¡Tienes fotos! ¡Tienes fotos! ¡Tienes fotos, poniéndote! ¡Tienes fotos! ¡Tienes fotos! ¡Vamos Coque! ¿Cambiamos el micro? ¿Pocas dudas? ¿Eh? David ¡Bien Coque! ¿Cambiamos el micro con las dudas? Bueno, minutos para el David Y se viene la respuesta Dale Ven ahí, armada No sé de él Ahí porque se la tengo Mira, pichón, yo aplico la razón En el micrófono nunca tengo rimas elementales Este guaso se hace real Dice que habla del corazón Pero su raza habla de pija y toda la mente de zonas virales No tenés idea, nene ¿Por qué no lo aprendes? Yo tensiono herramientas, acciones de vida a este cordobés Me parece que es la puerta de salida y la ves Te vas a unir en el río en un instante Te asesino y te pongo del revés No acotás nada, no sé qué habrás de sebearte Punto y coma, punto y aparte Es natural que yo tensarte Me parece que todo el tiempo habrás Sin embargo, temas me retas Y sin videoclip en el Facebook publicas Me parece que sos un tonto No hables de los profesionales Que en un instante se ocupan el métrico con rimas doctorales No tengo del libro, mantengo el equilibrio Te asesino de un terrorante Soy un pensante como el pueblo sirio Que no habla de falsa filosofía Vos quedaste en el contraste, decime que te sirve la calle Ahora, rapero perdedor y sin autoría Me parece que estalla en un instante Aplasto tu fechoría Quedas deshecho porque lo hago con calidad Me parece que a vos te falta la máscara en esta vialidad No hables de la calle Decime la calle de que te funciona ahora Si un encique en un instante a toca a vos te detona ¡Tiempo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Dale, coque! ¡Coque! El jurado tiene la decisión Jurado a la una Jurado a las dos Jurado a las tres ¡No, no, no, no! ¡No, acá hay réplica! ¡Acá hay réplica! ¡Muy bien! ¡Vamos, coque! ¡Vamos! ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 Mira, vos ya haces el ganador con tus mujeres Hacete ganador conmigo Mis rimas son tus placeres No tenés nada que hacer Enfrentate a los poderes Estén sin un sedo mental Que descansa Tontos con sus quehaceres Yo no colecciono doctrinas Colecciono rimas Colecciono velecillas Contra tontinos que parecen minas Yo en un instante disciplino Los rimos finosos como el pachino Pero no entiendes de un toque La disciplina Verdad En un instante te descansa Vos te crees que tenés más peso Pero te faltan doctrinas Te faltas eso Me parece que en exceso No tenés trans express Por eso este cordobés te parte Y te demuestra el progreso Del mirata Ves que en esto del freestyle Yo no he elevado Me ganaste una barra del bull Pero el pasado pisado A mí no me interesa nada Nene, estás enfrentando Descambre pelado Pero en un instante te rimo Y te dejo reventado No tenés nada No competís con dicción Por eso me paran Que la fatata Nunca la adicción Sabes que en el mil No metes la pata Te aplasta con sanata Anda para otro lado Raza barata No sorprendes a la audición Mi rima siempre Lo puede hacer Explosiona A vos te falta Panta merca Te falta neurona Yo tengo merca Pero es poesía Por eso un MCC lesiona Un tonto con la cabeza vacía Yo Vos lo entendés Es a pleno Un tonto con la cabeza vacía Un careta Con el bolsillo lleno Yo Esto es veneno ¿De qué me sirve la calle? Ahora te voy a hacer Comer ese viaje Escuchame Es lo necesario Vos tenés tanta parla Porque así tenés que chamullar Para entrar en tu barrio Vos lo entendés Yo soy un barrio Porque flow rapea Hermano es un adversario Vos lo entendés Que viene con freestyle Yo te rompo los dientes La calle me sirve Para demostrarte Que en cualquier lado Soy fuerte Esto es así brother Esto es real Te voy a romper todo Aunque yo esté de local Vos entendés Como lo hacen Seguramente voy a pleno Para qué quiero la cabeza vacía Si tengo el corazón lleno Vos entendés Te digo realidades Tirando freestyle Las rimas similares Vos lo entendés Que viene con freestyle Seguro que no vibro No me hable de la audición Si vos grabás una doble audición Tomate el palo Sos malísimo Tiró freestyle Hermano seguro Que caes pésimo Porque la verdad Seguro que lo tuyo Es tétrico Dicen si profesional Y después yo soy El egocéntrico Te mando al médico Tiró freestyle Hermano seguramente Seguro que es real Porque la verdad Seguro que no va a comprenderlo Para ser profesional Te pasa mucho Para hacerlo Vos lo entendés Seguramente te cambió Para ser profesional Tendría que ser yo ¡Jolado a la 1! ¡La gente a las 2! ¡Jolado a las 3! 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 ¡Jolado a las 3 que estuvieron presentes hoy acá, los Vivoys, muchas gracias a todos los locos.